Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral informaron este jueves que se terminó el proceso del escrutinio final de las elecciones presidenciales 2019. De esta manera, el presidente del TSE, Julio Olivo, oficializó los datos que dieron como ganador a Nayib Bukele. El partido Gana obtuvo finalmente 1.434.856 votos, equivalentes al 53.10%. La coalición obtuvo 857.084 votos, equivalentes al 31.72%. El FMLN obtuvo 389.289 votos, equivalentes al 14.41%. Inmediatamente después de finalizar la conferencia del ente electoral, la dirigencia del partido Gana agradeció al pueblo salvadoreño que les brindó el apoyo para que Bukele se agenciara el triunfo, y reiteró que será el presidente electo quien elegirá a su gabinete. Estamos complacidos, agradecidos, con todo este esfuerzo. La gente creyó en el liderazgo de Nayib, creyó en este proyecto. En cuanto a conformación del gabinete, exactamente lo mismo, el señor presidente es el que va a considerar a las personas, hombres o mujeres, que puedan estar a la altura de las circunstancias, no de la presidencia, sino de El Salvador para los salvadoreños. El papel que nos corresponde como partido de gobierno es el diálogo, el entendimiento, precisamente para lograr aquellos proyectos de ley donde se necesiten 43 o 56 votos en la Asamblea Legislativa. Finalmente, la dirigencia del que será el nuevo partido de gobierno a partir del 1 de junio próximo, reconoció el buen trabajo del tribunal en estas elecciones del 3 de febrero de 2019. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de LaPrensaGrafica.com